Estamos de vuelta, estamos con Andrés Esquiza. Los medios en general debe ser poca la gente que no se enteró, pero puede haber oyentes que no lo hayan leído o escuchado alguna de las informaciones sobre el tema de Benjamín. Benjamín, el hijo de Andrés y de Soledad, que tiene siete años, ¿verdad Andrés? Tiene años. Siete años. Y que desde muy pequeño manifestó altas capacidades intelectuales. Y vamos a resumir muy rápidamente para la audiencia. Andrés nos va a contar ahora de qué se trata, pero muy, muy notorio que realmente su capacidad era muchísimo mayor que la normal. Los padres, después de haber, digamos, enfrentado como cualquier padre una situación tan compleja, haber establecido científicamente que esto era así, lograron que avanzara a un nivel educativo un poco más acorde con sus capacidades, a punto tal que, después de algunas peripecias que le vamos a preguntar a Andrés ahora, rindió libre segundo grado y empezó en 2021 tercer grado, con seis años. Promediaba ese año, 2021, en medio además con todas las implicancias de la pandemia, etcétera, etcétera. Y el Ministerio de Educación, esto es Provincia de Buenos Aires, porque ellos viven en La Plata, decidió que no lo autorizaba Benjamín a cursar tercer grado y le exigió que volviera a cursar el grado anterior que él había dado el niño. Los padres interpusieron un amparo, por suerte lograron primero una cautelar para que pueda seguir en tercer grado. Y hace muy pocos días salió la sentencia, y esto queríamos destacarlo, que no solo le permite continuar la educación a ese nivel, sino que además, los padres han reclamado, pensando por lo que vienen diciendo en todos los medios, no solo en Benjamín, sino en todos los chicos como Benjamín, una resolución complementaria le impone a la provincia implementar un proyecto pedagógico de educación, que considere ante todo el bienestar y el desarrollo integral de Benjamín, su derecho a la educación, las mejores alternativas posibles para el desarrollo de su personalidad, no solo sus capacidades cognitivas o contenido curricular, sino también sus capacidades y habilidades sociales, relacionales y emocionales. Lo quise destacar, Andrés, y te escucho para que nos cuentes un poco más de la historia, porque esa parte de la resolución de la justicia como abogado me hizo sentir que bueno, salió un tiro para el lado de la justicia, ¿no? Y yo quiero agregar lo siguiente, porque lo que están llevando adelante los papás de Benjamín realmente es fantástico, y no solo lo va a ayudar a Benjamín, sino a muchos otros chicos, porque también en el fallo se dice que los niños con altas capacidades intelectuales son más de los que uno imagina, hay un 15% de niños con altas capacidades intelectuales, y dentro de ese 15%, un 2% de superdotados. Perfecto, lo han resumido perfectamente los dos, estamos bueno, y para eso estamos haciendo esto en parte, nosotros ya con la cautelar, y que no haya el ministerio hecho nada contra la cautelar, haya dicho, bueno, vamos a tomar por el bienestar del niño, nos retiramos y ya estábamos tranquilos, pero bueno, nos parecía importante seguir con todo esto para que haya precedente y se logre trabajar. Bueno, como abogado hay una ley, es el artículo 93 de la ley de Educación Nacional, que habla de altas capacidades, pero lo reglamentó. Y sobre todo Provincia de Buenos Aires nunca hizo exactamente la nada misma, hasta el caso de Benjamín. Entonces diría yo, entonces se iguala para abajo porque es más fácil. No, esto es peor que iguala. Bueno. Esto es atacar a una minoría. Está bien. Porque hasta ahora lo que venía haciendo es, nosotros no vamos a hacer nada, y Esteban Bullrich, que bueno, se retiró hace poco, en Cava sí, hizo una especie de articulación para que con un certificado de altas capacidades de un profesional y acreditando que era alumno regular de una escuela podía rendir libre, que es lo que nosotros usamos. Y tantas otras familias con las que tenemos contacto con chicos de altas capacidades, que para nosotros será la salida para no tener que pasar por el calvario del Ministerio de Educación de Provincia, que era un calvario. Es decir, ir a mendigar tocando puertas, 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 ir a mendigar un poco de educación para nuestros hijos. Es terrible. Entonces, para saltar todo eso teníamos esta instancia. Pero este año, en vez de decir, nosotros vamos a dar una solución a los chicos de altas capacidades en provincia, no, lo que decidieron fue cerrar la puerta. A este año, diciendo, no reconocemos el artículo 93, no reconocemos la ley federal de educación. O sea, a nosotros no nos reconocieron un certificado dado por otra jurisdicción. Es como que no te dejen manejar en Córdoba porque tenés carnes de Catamarca. Es una locura. Por acuerdo, por acuerdo. Y Andrés, ¿qué es todo? Además, yo diría que no solo se vulnera esa ley, esas leyes que vos mencionás, sino que se vulnera la Constitución Nacional, porque se vulnera el derecho a la educación y se vulnera el derecho a la salud de estos niños. Y ya te vamos a preguntar, o ya te estoy preguntando, ¿cómo ha vivido, cómo vive todo esto un niño de siete años, en este caso Benjamín? Bueno, está muy buena tu pregunta. Te cuento una de las respuestas que tuvimos los padres en el Ministerio de Educación. Creo que fue justo antes de la pandemia, cuando entra la nueva gente, vamos a saludarlo como la Asociación de Padres de Chicos de Altas Capacidad de APACUA, de Provincia de Buenos Aires. La contestación fue, ¿y ustedes qué quieren? Si tienen un hijo con certificado de Einstein, ¿qué quieren ahora? Ay, Dios. No, no te puedo creer. ¡Qué horror! Eso fue alguien muy alto en la jerarquía, que nos recibió como Asociación de Padres, y nos dijo eso. Volvé a repetir, por favor, qué fue lo que... Si ustedes... Si tenés un hijo con altas capacidades... No, con altas capacidades no, porque sería reconocer que hay algo. Si tenés un hijo con un certificado de Einstein, ¿qué querés sacar? Un certificado de Einstein. Un certificado de Einstein. O sea, no tener ni idea de lo que está hablando. Porque en realidad es eso. Tengan buena voluntad. Nosotros nos encontramos con buena gente, cuando fuimos en 2019, y le permitieron a Benjamín adelantar en Jardín de Infantes, con gente que no sabía nada, y que primero es el rechazo, yo sé, vos no me vas a venir como papá a decir lo que yo... Porque nosotros sabemos de educación, tenemos 50 años de experiencia, sí, pero ¿sabés lo que pasa con tu educación? Mi hijo pasó de ser un chico feliz a ser un chico con una depresión a los 4 años y vomitando todas las noches, vómitos cíclicos. Terrible. O sea, eso es lo que pasa a los chicos cuando no se los atienden. Hay casos de familia, no voy a dar nombres, pero hay un caso terrible, consiguieron ir a un country, a una casa con pileta, todo, el chico en una escuela, problemas, empieza a tener problemas el chico, se presenta el certificado de altas capacidades, se pide una educación especial para él, porque la necesitaba, empezó a tener problemas, 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 problemas. La escuela, por problemas de conducta, los obliga a poner un acompañante terapéutico, pero como altas capacidades no es discapacidad, lo tenían que pagar ellos, resulta que terminan mudándose a Buenos Aires, y mandando al chico a una escuela que está preparada para el chico de alta capacidad, que es el Nordrich de Ricard, en Capital, en Pilar creo que está, y en Barrio Nord. Es una escuela privada. Es una escuela privada. El chico, el primer día, otro chico, jamás volvió a tener un problema. era reconocido, visto, escuchado, ya está. Andrés, quería comentarle a la audiencia, teníamos recién en pantalla, ahora la acaban de sacar, pero estuvo, ahí está, ahí la tenemos, la imagen de Benjamín con sus padres, hermosa fotografía. Yo te quería preguntar, algo que ustedes lo han dicho en otros programas, pero que creo que es bueno que la audiencia lo escuche, porque el traslado de las experiencias personales es lo que de alguna manera más le llega a cada persona. Por un lado, ¿cómo se dieron cuenta ustedes, cómo supieron, cómo tuvieron certeza de estas capacidades de Benjamín, y cómo fueron estos años hasta que consiguieron encauzarlo en una dirección donde él esté, digamos, pudiendo desarrollar su capacidad? Seguimos en ese camino, o sea, nunca paramos. Justo en una entrevista, creo que uno terminó, me pregunta, ¿y si el año que viene se tiene que, tiene que adelantar otra vez? No sé. No sabemos lo que va a necesitar de acá a tres meses, acá a seis meses, acá a un año. Entonces, es rapidísimo el cambio que tienen ellos, es rapidísimo lo que van necesitando, aprenden a una velocidad increíble, y necesitan seguir aprendiendo, lo necesitan, no es que uno los esté empujando. Nosotros, desde siempre, tratamos de acompañarnos lo más posible, es muy difícil, lo hablamos todos los padres, realmente, es muy difícil, porque, si fuera por Benjamín, estaría haciendo, fútbol, tenis, golf, ajedrez, chino, en un momento, nos pidió clase de chino, le conseguimos una maestra de chino, o sea, es terrible, es un desgaste tremendo. Una pregunta, Andrés, ¿es único hijo Benjamín? Yo ya tenía dos de un matrimonio anterior, con mi mujer, sí, es el único. Por eso, para ella, fue medio normal. ¿El vínculo con sus hermanos, cómo es? Excelente, excelente, recién acabamos, hoy a la tarde, nos fuimos a merendar con el hermano, que era el cumpleaños, igual es mucho más grande el hermano. No, excelente, pero bueno, es acompañarlo, acompañarlo, y, con lo difícil que es, tratar de acompañarlo, porque tenemos otros padres que, bueno, este medio Aragán, para leer, es medio Aragán, pero hay otros chicos que se leen un libro, que vale 10 mil, 12 mil pesos, en tres días, y quieren otro. Entonces, es muy difícil para los padres, llevarle al ritmo, de poder comprarle los libros, y no es que los estemos empujando, porque mucha gente dice, lo tenés que dejar que son niños, no entienden que es al revés. Él a los cuatro años, a mí me parecía increíble, él a los cuatro años, se me paró un día, a explicarme lo que era el infinito, con los números. Eso quería preguntarte, porque lo escuché, lo escuché explicado por vos, y me resultó impresionante, contáselo a la audiencia, porque, esto también puede servir, para que, muchos oyentes de repente, comprendan situaciones, familiares, o de amigos, o de qué sé yo, de chicos que no entendían, ¿no? Explica esto de la noción de infinito, a los cuatro años, repitamos, cuatro años. Cuatro años, siempre hacemos juegos en el baño, a él le gustaba, yo le comentaba, que una vez, a mí me habían dicho calculadora, en la primaria, porque me hacían un juego, de dos más cinco, menos tres, más ocho, y va dando los resultados, la maestra ha dado el cosa, entonces yo se lo hacía a él, y en un momento me paró, porque son muy, también de darte, darte vuelta a las cosas, y te empiezan a cambiar las reglas, de lo que vos decís, y hacen un juego nuevo, a su gusto y te hachere. Y en ese momento me cortó, y me dijo, papá, ¿sabés lo que es? Mirá, porque los números jamás se separan, siempre podés sumarle a otro número más, y así siempre puede ser cada vez más, cada vez más grande, y nunca para, eso por eso son, los números son infinitos. Cuatro años. Cuatro años. Pero eso es un día, al otro día, te viene a preguntar sobre la muerte, y vos le decís, sí, bueno, las personas grandes, falta mucho tiempo, qué sé yo, se van al cielo, y con el cuerpo, ¿qué pasa? No les alcanza, no les alcanza nunca, siempre necesitan, ¿y cómo le explicas a uno, en el cuatro años, lo que es la muerte, y qué pasa con el cuerpo? Bueno, yo escuché o leí, en alguna de las entrevistas que les hicieron a ustedes, esta actitud de él, frente a la maestra, con tanto en jardín, también supongo que serían tres o cuatro años, caperucita roja, y él diciendo, el lobo no habla y no se ríe, ¿no? este tipo de respuestas. Claro, pero ahí, no, ahí pasaba otra cosa, él no la aguantaba a la maestra, la maestra no lo aguantaba a él, él reconocía que no la aguantaba, tenía un, bueno, ahí tuvo una genialidad, yo soy coach ontológico, y un día viene mi mujer, y me cuenta, se había ido al jardín, todo vestido de boca, y le va esta maestra, y le dice, ¿qué bosterito te viniste Benjamín? Y él la miró y le dijo, ¿y eso para vos es bueno o es malo? ¡Uy Dios! Cuatro años, yo le dije, yo estuve estudiando coaching, ontología, Echeverría, todo para poder hacer esa pregunta, y no me sale, él con cuatro años se la tiró, ¿y qué le contestó la maestra? Nada, se quedó callada. Sí, bueno, una pregunta, Andrés, vos y tu señora, ¿van haciendo algún registro escrito, de estas situaciones? porque si no lo hacen, yo les aconsejaría, que lo hagan, porque les puede servir, a otros chicos, y les puede servir, a ustedes, y sobre todo, a Benjamín, cuando sea más grande. está bueno, lo tomo, yo he escrito algo, pero bueno, es ilegible, porque es un descargo, de mí, hablando de todo, en un momento, me puse a pensar, bueno, esta maestra, todos los del ministerio, que he visto, directivos, una escuela, de las que nos echaron, prácticamente, y ahí dije, ¿qué es lo que pasó, en todos estos lugares? Y siempre fue lo mismo, ignorancia, más soberbia. Qué barbaridad, Andrés, quiero leerle muy rápidamente a la audiencia, vos mencionaste varias veces, la ley nacional, vamos a recordarla, 26.206, no era el 93, el artículo, pero era el número al revés, el 39, según por lo menos, lo que yo estuve viendo, que les impone a las autoridades, organizar programas, para la identificación, evaluación temprana, seguimiento, y orientación, de los, las, alumnos, alumnas, con capacidades, o talentos especiales, y la flexibilización, o ampliación, del proceso de escolarización, es decir, como decía Marta, viene de la constitución, pero en la ley, está absolutamente reflejado, lo único que tienen que hacer las provincias, es cumplirla, y ahí te pregunto, hay una sentencia, esa sentencia del juez, podría ser apelada, por el gobierno, ¿sabés vos, si piensan apelarla, si piensan cumplirla, están, alguien del ministerio, los contactó, por lo menos, para decirles, bueno, cómo resolvemos este problema, ¿tuvieron alguna actitud, en ese sentido? No, todavía no, y, y el problema que tenemos, es que para cumplirla, se tendrían que capacitar, el problema que tenemos también los padres, es que hay muchísimos, muy pocos profesionales, calificados para altas capacidades, en psicopedagogía, no se ve, altas capacidades, en psicología tampoco, en psiquiatría, tenemos un montón de casos, de chicos que son, o medicados, o estuvieron a punto de medicarse, porque, y porque molestan en clase, entonces no prestan atención, sí, no me falta atención, los medican, y los aplacan. Y estamos hablando, como dijo Marta, de un porcentaje, importante, de los chicos, estamos hablando, de un 15% de chicos, que tienen capacidades, diferentes, mayores, y de un 2% de superdotados, que es una cifra, muy significativa, sorprendente, ¿no? Fíjate, por eso le decíamos, a Marcelo de Jesús, que es nuestro corresponsal, en Estados Unidos, que vale la pena, tomar el tema, y ver cómo se maneja, en otros países, porque es un tema, del que prácticamente, no se habla, ustedes han logrado, impactar, en la opinión pública, para que por lo menos, se hable del asunto. Sí, y te quiero, te quiero hacer una, una pregunta, sobre Benjamín, hoy. Sí. Benjamín, mañana va a la escuela, ¿en qué grado está? ¿Cómo está el vínculo, con sus maestras, con sus amigos? ¿Ustedes lo definirían, en este momento, como un chico, feliz, como un chico angustiado? Contanos un poco, de Benjamín, hoy, y su escuela. Bueno, hace una semana, estaba un poco, con miedo, porque, hace diez días, te estoy hablando, tuvo una semana, nada más, de clase, empezó, una escuela nueva, ahora, cuarto grado, y, y empezó, y volvió, totalmente feliz. Contándonos, que, eran, recontra amables, todos con él, que se había, hecho amigos, otras madres, nos dicen, es uno más, el fin de semana, ya lo invitaron, estuvo con un grupo, de cinco chicos, en la casa, de otro de los chicos, ahora el viernes, tiene un, un cumpleaños, así que no puede ir a inglés, que tiene que ir a inglés, porque se tiene que poner al día, porque está muy atrasado, con respecto a sus compañeros, pero está, muy feliz, porque, para él, es un, desafío, porque hoy tiene que aprender cosas, para ponerse a tiro, de los, compañeros, que, están más adelantados que él, porque él iba a una escuela, eh, mucho más light, digamos, que, nos parece, que era, una pedagogía, muy, que iba con cada alumno, lo que iba necesitando, y al final, no, era una pedagogía, que, era lo menos posible, para no estresar, ni al maestro, entonces, a Benjano, le servía, porque no, no aprendía, eso sí, para él, fue estresante, pero esta nueva escuela, está muy contento, y fue un cambio, nosotros, nosotros tuvimos, una reunión, con, director, con dos, de los directores, con el maestro, y el maestro, de la parte ingles, y una psicopedagoga, mi mujer, terminó llorando, de la buena voluntad, que vimos, porque lo que veíamos, la directora anterior, nos dijo, por ejemplo, cosas como, no te preocupes, porque, acá, está todo bien, porque nosotros, tenemos una pedagogía, que cada chico, es distinto, y cada chico, es especial, para nosotros, y nosotros, yo estaba muy preocupado, porque yo sabía, que el mío, es especial, en serio, y si lo tratás mal, se rompe, ya lo vi muy roto, y no lo quiero, haber roto otra vez, pero bueno, eso es lo que se decía, la ignorancia, más la soberbia, de yo sé, y bueno, y después, empezaron los problemas, eh, en algún, en algún lado, leí, que en momentos, de mucha, angustia, de Benjamín, había dejado, incluso, de jugar al ajedrez, cosa que, hacía, eh, ha vuelto, a jugar al ajedrez, tiene intenciones, de volver a hacerlo, sí, 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 está jugando, está, es una de las actividades, que eligió, y, y que va a poder hacer, ahora, eh, tiene una profesora, que le da particular, lo lleva, lo llevó el año pasado, a un torneo, que para él, fue una experiencia bárbara, le encantó, que, creo que, por el costo, había alguna, alguna foto, de ese torneo, le encanta, le encanta el ajedrez. Andrés, a mí me sorprendió, también, me puso contento, digamos, sonaba como algo muy lindo, escucharlos a ustedes, creo que la soledad, en este caso, hablando de, eh, Benjamín, desde el punto de vista emocional, porque uno dice, un chico de siete años, que está yendo a cuarto grado, por muy inteligente que sea, y muy avanzado que esté, desde el punto de vista intelectual, el otro tema, el emocional, y el de las relaciones con los demás, no es tan sencillo, digamos, puede estar muy, muy alto en un aspecto, pero, lo que, ella decía, es que Benjamín socializa muy bien, también, ¿no? Con chicos más grandes. Son distintos, son más como adultos, como nosotros, yo puedo tener un amigo, que, es un desfachatado, no tiene, no tiene hijos, pero, me encanta, porque me voy a jugar al fútbol, todos los jueves, y me río, porque hace unos chistes bárbaros, ese es un amigo mío, ¿qué tiene que ver conmigo? Nada, pero yo le elijo, porque me gusta esto, eh, y el grupo de él, no, eh, Benjamín está exactamente igual, tiene, mucha gente, cualquier chico con una pelota, va a ser amigo de él, le encanta jugar a la pelota, así que cualquier chico que tenga una pelota, y juegue con él, va a ser amigo de él, eh, socializa muy bien, generalmente, cuando son actividades de charlar, de estar con alguien, por ahí le gusta estar con chicos más grandes, eh, una amiga fue la que lo metió en esto del ajedrez, una amiga de 10 años, eh, hija de una amiga de mi mujer, se hicieron amigos, lo invitaba a la casa, y empezaron a jugar al ajedrez, y le empezó a gustar, y quiso ir al ajedrez, en el ajedrez. Andrés, lamentablemente, como siempre nos pasa, eh, se nos acaba el tiempo, te tenemos que agradecer mucho tu presencia, y realmente los felicitamos, por la lucha que han dado, porque como ustedes mismos dicen, no la dieron solo por Benjamín, sino por todos aquellos chicos, eh, que como cada ser humano, deben ser tratados, eh, bien dicho, en función de sus propias posibilidades, y atendidos en ese sentido, así que, toda la suerte de nuestra parte, estamos a disposición, abiertos siempre a lo que ustedes quieran transmitir. Eh, yo también te, te saludo, los felicito, a vos, a tu mujer, y les mando un abrazo, e incluye también a Benjamín, y reitero esta sugerencia, escriban, escriban las reacciones de Benjamín, para ustedes, para otros chicos, y sobre todo para Benjamín, cuando sea adulto, más adulto de lo que es ahora. Bueno, muchísimas gracias, la verdad, me sentí muy bien hablando con ustedes, y si me permiten, si hay alguna familia, que se siente identificada, con algo de lo que hablamos de Benjamín, que se comunique con Abrazo Arcoiris, que somos una, eh, asociación de padres, que, bueno, estamos para, más o menos, guiar. Abrazo Arcoiris, ¿hay alguna página de Facebook, o de Instagram? Están en Facebook, hay página web, así que bueno, ahí, se comunican, y alguna de las familias que estamos, nos vamos a estar. Perfecto, perfecto, te mandamos un, un gran abrazo, Andrés, para vos, y para ustedes, le decimos a nuestros oyentes, que hoy nos vamos a ir sin música, porque realmente fue una decisión, siempre nos vamos por un tema musical, lo vamos a mencionar, aunque no lo pasemos, lo pasaremos la semana próxima, era para la guerra, nada, de Marta Gómez, una gran cantante colombiana, un tema, muy para poner en estos días, nada para la guerra, y todo para la paz, eh, y personas como Andrés, como Soledad, como Benjamín, sin ninguna duda, hacen también su aporte, eh, para la paz, y para que seamos, vivamos todos en un mundo un poquito mejor.